Costa Rica asegura que no existe ninguna política para deportar a los emigrantes cubanos varados en el país que buscan llegar a Estados Unidos. Ellos no han podido seguir su trayecto porque Nicaragua les impide el paso por su territorio, alegando que representan una amenaza a su soberanía. Según un comunicado del gobierno costarricense, se otorgaron 3.853 visas temporales desde que comenzó la crisis el 15 de noviembre. También habilitaron 18 albergues en escuelas, centros comunales e iglesias. La Cancillería indicó que mantiene contacto permanente con los gobiernos latinoamericanos por donde pasan los emigrantes para buscar una solución. Los migrantes dicen que no tienen posibilidades de regresar a su país porque vendieron sus propiedades para financiar el viaje y porque temen ser tratados como traidores a la patria por las autoridades de la isla. Los cubanos inician su travesía al llegar en avión a Ecuador, desde donde intentan luego llegar por tierra hasta Estados Unidos.